Hola, les saludamos en este día especial, 10 de diciembre del 2019. Hace 71 años fue declarada en París, fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es para nosotros muy importante recordarlo en este día. En este día que estamos con casco para resguardar nuestra vida, nuestra seguridad, producto de la alta inseguridad y atropello flagrante a los derechos humanos en Chile. Más de 3.500 víctimas heridas y heridos, más de 26 muertos, dos ciegos, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Y un pueblo que lucha por justicia social, que es el esfuerzo por llevar adelante este atropello masivo, estructural sobre los derechos humanos en Chile. Les queremos y tenemos que seguir trabajando. Como Fundación Positiva hacemos talleres para la promoción objetiva de los derechos humanos. Llámenos, invítenos y contáctenos. Vamos a su territorio. Nehuen y Aucán para seguir adelante por los derechos humanos.